Se esta grabando Meten la mano Ahí Guarda no le vas a tocar ahí que tienen zoom y eso Ahí lo veo Y filmalo de costado Que quiero filmarle el rostro Que se vea el esfuerzo que hace Venite aca Pero tiene bastante zoom Eh... Ahí esta bien decimos Si, 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 para que le vean aca Ahí 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 esta Si Y despues me vas a seguir aca Si Te cuide Listo Mira para atras Mira para arriba Llenate de aire Llenate de aire Una Sube 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 Tres Sube Eso La ultima Eso Una mas Ya Eso Eso Llenate de aire Impresionante Superaste el mismo paso de arriba Una mas de 3 o 4 Tranqui, tranqui No caminete rápido Tomate un segundo de aire Venga 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 Aquí ¿Qué haces? En realidad Venga 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 Vamos a... Jorge Y no hay algo de frente A ver, ahí Si O de costado Que se le vea la cara Si Si ¿Los pies importan? Si se le ven los pies Ahí está Ahí está Perfecto Manos de costado Bien atras La espalda Bien atras ¿Cómo me voy a rir yo ahora? Bueno A una velocidad moderada Ya Te va a costar Eso Un poquito más veloz Ahí va Ahí va Ahí Una Y el Gustavo Toca y sube Dos Eso Falta poco Ahí Abajo Uno Toca y sube No aceleres Tres Una más Una más Toca y sube No aceleres No aceleres Eso Ahí bajás Ahí bajás Bajás Baja Baja Ya termina Ya termina Ya termina Quédate ahí Aguantar 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 Aguantá Aguantá Aguantar Aguantá Aguantar Aguantá No podías aguantar más, me parece a ver su cara para, para a ver la cara de sufrimiento no, ahora yo tengo que ir contento buen material ¿la paró? si, en el brazo ¿sabés cómo? con ese de atrás el rojito de atrás con ese ¿este ese?